¿Cómo viene esta nueva etapa de APAXVA? Nosotros desde la asociación, como recién bien mencionabas, desde hace aproximadamente un mes arrancamos con una nueva gestión donde hay participación de colegas que ya estaban en comisión, se ha incorporado gente nueva, gente joven, que eso es importante, más que nada para lo que es la institución. Y siempre con la temática de seguir trabajando para los productores de seguros de Tandil y del centro de la provincia. Muy bien. APAXVA se ha posicionado, digamos, en toda la provincia de Buenos Aires y participamos de una entrega de certificados, de los cursos, donde autoridades a nivel regional y nacional marcan a APAXVA como uno de los dos o tres entidades que reúnen a asesores de seguros dentro del país. Sí. Recientemente tuvimos una entrega de diplomas. La asociación, en lo que es su área de capacitación, tiene dos temáticas distintas. Por un lado, capacita a los aspirantes a obtener la matrícula de productores de seguros, que esa es una capacitación que lleva casi un año. Y por el otro lado, capacita a los productores que ya tienen su matrícula, que se dividen dos cuatrimestres y tienen cursos obligatorios de capacitación. La semana pasada tuvimos la entrega de diplomas porque por una cuestión de que desde antes de la pandemia no se entregaba diplomas de la gente que había recibido su matrícula. Así que tuvimos la visita de gente de superintendencia. Nos acompañó el doctor Eduardo Villar, que es gerente de registro y autorización de superintendencia de seguros. El presidente del ente cooperador, Jorge Sotos, y el presidente de AFAPASA, Agustina del Carre. Así que hicimos la entrega de diplomas a bastantes colegas recién recibidos, muchos de la zona. Y bueno, y ahí como también decías vos, las autoridades nacionales coinciden en destacar que la asociación tiene un alto grado de calidad en cuanto a la capacitación, digamos. Y eso también depende de la calidad del cuerpo docente con que cuenta AFAPASA. Javier Dijiano está con nosotros, presidente de AFAPASA. Javier, ¿cuáles crees que van a ser los ejes de esta nueva gestión, de este nuevo equipo? Mira, los ejes de la gestión van a ser siempre seguir acompañando al productor de seguros. Siempre. Trabajar para que el productor se sienta acompañado. Obviamente creando, trabajando en lo que es educación vial y trabajando un poco en lo que es la conciencia aseguradora. Y hacer un poco conocer a la ciudadanía los alcances propios del seguro también, ¿no? Por ahí hay algunas cuestiones que se desconocen. Bueno, eso está bueno, ¿no? Siempre decimos si la póliza estará actualizada, si no, los valores. Es muy importante eso que dijiste y hacer docencia en la población en general para que... Bueno, obviamente lo hace el asesor de seguro, pero si bien creo que es el 70% de los asegurados es manejado por los asesores de seguro, hay por ahí mucha gente que opta por un servicio no tan personalizado, con los riesgos que eso tiene también. Sí, nosotros siempre desde la asociación, la sugerencia para la gente, para el asegurado, es que cuando piensa en un seguro, siempre piensa en un productor de seguros. El productor de seguros es la persona indicada porque tiene el conocimiento para asesorar, le va a dar las opciones más convenientes al momento de contratar un seguro, lo va a acompañar durante la vigencia del seguro, y lo que es más importante va a estar presente en el momento más difícil del seguro, que es cuando se produce un siniestro. Por ahí nos encontramos con distintos canales de intermediación, como pueden ser las concesionarias, los bancos. Entendemos que el 90% de esos canales de intermediación no están preparados para brindar un asesoramiento, por eso desde la asociación siempre aconsejamos que cuando la gente piensa en contratar un seguro, lo haga a través de un productor de seguros. Javier, antes cuando uno iba a sacar un auto a través de un plan, es como que lo obligaban a tomar un determinado seguro. ¿Ahora cambió eso? ¿Se puede optar? Sí, se puede optar el canal de intermediación. Es decir, cuando uno compra un vehículo a cero kilómetros y le queda un crédito prendario, la concesionaria lo obliga a tomar por una compañía determinada. Lo que sí cambió ahora, que esto es bueno que la gente lo sepa, es que al momento de contratar un seguro, la compañía sí la pudo obligar el concesionario, pero el canal de intermediación puede ser el productor de seguros. Es decir, tiene el derecho el asegurado, el asegurado tiene el derecho de elegir cuál es el canal de intermediación. Y uno puede optar por tal compañía, pero sí que lo siga atendiendo un productor de seguros o contratarlo a través de un productor de seguros. Lo mismo pasa con una resolución recientemente que salió el mes pasado con la obligatoriedad de los seguros de las motos. Ahora, todas las motos que se venden a cero kilómetros, los concesionarios, tienen la obligación de informar mediante un formulario digital que la moto salga con seguro. En este caso también es bueno sugerirle y ponerle en conocimiento a la gente que cuando uno puede ir a comprar una moto cero kilómetros al concesionario, tiene el derecho de poder hacerlo a través de un productor de seguros. Es decir, lo que hace la concesionaria es cumplir con la obligatoriedad de que la moto salga con seguro. Informar ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial que la moto salga con seguro. Pero sí se puede hacer a través de un producto de seguro. Javier Dijiano está con nosotros para ir cerrando. Me imagino que dentro de los desafíos del sector del seguro, el tema de la inflación estará ahí dando vuelta. A ver, ¿cómo lo maneja en esta cuestión? ¿Cómo se maneja en tiempos que obviamente todos los rubros están complicados y el seguro no es la excepción? Sí, como vos decís, la actual situación socioeconómica del país y el mercado asegurador no está ajeno. Días pasados tuvimos la oportunidad de estar en Expo Estrategas y ahí donde participan todos los protagonistas del sector asegurador. Se aventuraba ahí un presidente de una compañía del Estado provincial aventuraba que para el próximo año una inflación del 200%. Entonces, ante este panorama, la situación es compleja del mercado principalmente porque hay más siniestralidad y a su vez la siniestralidad ha aumentado notablemente los costos. Con el tema inflacionario, a eso hay que sumarle la falta de repuestos, la falta de insumos para poder cumplir con el señal. Sí, sí, queda claro. Nos vamos a seguir encontrando, Javier, desde ya, muchísimas gracias por molestarte aquí hasta la radio y el canal del Epo. Como siempre, los agradecidos somos nosotros por el espacio, así que muchas gracias. Javier Dijiano, presidente de APAXVA, en esta nueva gestión, charlando con nosotros. Bueno, vamos a seguir invitándolo, por supuesto, como corresponde.